y muy buenas a todos compañeros bienvenidos a nuestro canal de marro de última te alianz tres tres por qué he dicho tres madre mía que tres más raro he dicho en el día que vamos a hacer una guía vale de un personaje que vamos a retomar las guías quiero hacerle guía de cada personaje si me deja enseñaros lo vale me faltan bastante personajes por sacar o guías vale aunque pues bueno alguno ya lo tenemos y a día de hoy compañeros quiero hablaros de un personaje que verdaderamente me ha impresionado que es la mujer invisible vale en primer lugar vamos a ver los trajecitos tiene el predeterminado luego tiene el recolor aquí en rojo vale aquí tenemos el recolor bueno espérate que es invisible y luego tenemos el traje alternativo que es el de future foundation el blanco y negro y todavía este no se puede desbloquear porque no se puede desbloquear no había dicho nada ninguna información de por qué este traje no se puede desbloquear pero compañeros en todos los fantastic for nos falta un traje vale el único que tiene traje es doom pero bueno dicho esto vale os voy a presentar un poquito este personaje como veis tiene bastante vida tiene 53 mil de vida bueno tiene 43 vamos a hablar de unos niveles base que son los blancos tiene 43 mil de vida en nivel 300 tiene 14 mil 500 de especial tiene una resistencia de 14 mil 300 también tiene una durabilidad de 15 mil 800 tiene unas energías de 14 mil 87 y tiene una fuerza de 12 mil 26 vale os vais a sorprender cuando os diga en qué función va este personaje pero creo que más de uno va a decir romeo no te creo este personaje es un tanque punto pum como te has quedado no romeo pero es que tampoco tiene tanta resistencia aunque tiene bastante durabilidad compañeros este personaje es el mejor tanque del juego a día de hoy por la sencilla razón vale de este tipo de cosas campo protector vale crea una barrera alrededor de los miembros del equipo para protegerlos de ataques a distancia lo cual es una barrera verdaderamente brutal porque quita muchísimo daño vale aparte con las mejoras veis que tenemos que consumen menos pe y dos veces de mayor mayor duración lo que hace una barrera muy interesante sobre todo para los personajes estos que tenemos más débiles podremos hacer que no propio no sea un propio tanque vale sino que los cubra para que no reciban daño vale es un tanque si hace las funciones de tanque no vale es un personaje muy muy raro pero muy interesante de poner en el equipo quizá no de manejarlo porque la verdad es que va un pelín coja en daño pero si de tenerlo en el equipo sobre todo por eso por el tema de las barreras que a lo mejor pues que te cambias al personaje te pones la barrerita y me hago vale vale empezamos ataques libera esferas de energía que atrapan al enemigo en una burbuja mantén pulsado para seguir atacando tipo de ataque energético tipo de sinergia ráfaga daño efe da ese equilibrio efe uso de pc ataque nefasto no lo siguiente vale que bueno tenemos mayor resistencia interrupciones vacía más la barra de desequilibrio inflige más daño consume menos p la verdad es que este ataque es un mojón ataque es sigiloso se acerca invisible al enemigo el ataque con una esfera de energía mantén pulsado para seguir siendo invisible y cargar el ataque muévete con el botón de moverte y suelta el botón para atacar tipo de ataque energético tipo de sinergia golpe daño a desequilibrio c uso de pc también es un ataque que digo que no es de los peores que tiene bueno es que éste tampoco penséis que vosotros que es una maravilla pero fijaros que en ataques va bastante ponzoñosa vale las ataques que tiene son bastante muy malos si acaso lo tenemos que hacer mejoras de energético pero lo que nos importa de este personaje es este pero bueno pasamos el muro invisible levanta una barrera protectora de energía mantén pulsado para ajustar el área de efecto no está mal vale no está mal pero tampoco penséis que es muy útil vale este ataque por eso os digo que este personaje como ataque es malo no lo siguiente que hacer para que un personaje sea más o menos bueno pues le subimos la salud recuperación de salud de un 2 un 4,2 por ciento cada 10 segundos con un 25 por ciento de salud o menos daño sufrido por ataques con atributo tal de hielo o un poquito de curación o sea un poquito de curación por esa recuperación de pv y un poquito más de resistencia por ese daño por esa resistencia a daño energético al daño de hielo perdón probabilidad de golpe crítico con ataques contundentes ya que vamos a utilizar bastante más en el cuerpo a cuerpo más que habilidades excepto la de la barrera tenemos un 9,6 y luego un aumento de salud vale si os fijáis va a ir mucho dirigido a la salud para que este personaje aguante el más tiempo posible salud máximo beige 5,2 y puntos y puntos de energía 5,2 vale añade atributo fuego con un 25% de salud o más y daño recibido a protegerse un 15% aquí básicamente el atributo fuego no importa nada vale esa habilidad descartarla pero lo que sí que es el daño de proteger daño al protegerse tenerla en cuenta daño con ataques débiles 8 por ciento y pv máximos 4 por ciento todo esto ya les habéis fijado que en su mayoría es para que este personaje tenga más salud ni más ni menos podéis cambiarlo un poco y meterle a lo mejor daño energético sí pero sinceramente este personaje no hace daño no es un personaje que vaya a hacer un daño brutal sí que os digo que es un personaje pues si no es imprescindible para mí casi casi se ha metido dentro de mis imprescindibles pero bueno vamos a ver los grupos compañeros por cierto a ver si soy medio tonto ahora no lo sabemos dónde tenemos a la mujer invisible vale mujeres peligrosas no está ojo no están mujeres peligrosas loco vale la tenemos por primera vez en a dónde estás compañera compañera compañeras desaparecido compañera o la compañera no está la compañera a mira la tenemos aquí mujeres de marvel donde tenemos a la avispa viuda negra tormenta miss marvel esto perdona capitana marvel gamora spiderwein electra psylocke cristal miss marvel bruja escarlata bluestone como se llama esa no me acuerdo como se llamaba salón a otro control mucho y fénix y la señal mujer invisible de aquí lo tengo complicado pero fénix la mujer invisible fénix ya sabes que es uno de los personajes top en este juego fénix la enchufaría en este equipo enchufaría a spiderwein vale y a lo mejor psylocke o electra vale como cuerpo a cuerpo y sería una build muy muy aconsejable la verdad es que es buena build además nos da un aumento de energía lo cual no vendría absolutamente nada mal ojo tener en cuenta esta build está posiblemente sea la que la que decida yo como que sea lo mejor vale dónde más la tenemos compañeros que casi poco han puesto a la mujer invisible el sabluston ahora me acordé del nombre de esta el sabluston loco dónde está vale los cuatro fantásticos vale aquí yo creo que tengo un poco porque opinar vale si alguno tiene alguna duda de qué voy a hacer con los cuatro fantásticos por favor consulte con su farmacéutico vale seguimos buscando otra voy a ver esto no puede ser está solo en dos will está solo en cuatro fantásticos no puede ser esto me tengo que saltar alguna me tengo que saltar alguna pero por narices a mí la vínculos familiares ya la tenemos compañeros tenemos a thor loki gamora tanos cíclope fénix cable mister fantástico la mujer invisible antorcha humana y tanos del infinito obviamente tanos del infinito no lo voy a meter en este grupo vale pero sí que va a estar volvemos a repetir fénix la mujer invisible sí o sí fuiste está complicada podríamos meter a la antorcha vale y así hacer un triple combo es decir combo fénix con la mujer invisible por mujeres vale 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 con la mujer invisible con la antorcha humana por los cuatro fantásticos y combo fénix que da atributo fuego con con antorcha humana que tiene habilidades de fuego y le va a potenciar ese ataque o sea que esos tres tienen que estar fijos Y luego si acaso Metería una Gamora Para el cuerpo a cuerpo Metería una Gamora Como cuerpo a cuerpo O a Cable Son dos buenas opciones Cable tiene la opción de que te centra a los enemigos Y lo que va a hacer es que el ataque de Fenix Sea más centralizado sobre el foco de enemigos Y la Mujer Invisible Va a hacer que Fenix sea más resistente Y la Antorcha Va a también poder focalizar el daño Hacia lo que Cable prepare ¡Ojo! Tenemos la Wii ¿Vale compañeros? Tenemos aquí una Wii que flipas Lo único es que no me gusta lo que te da Porque te da durabilidad Durabilidad no es algo que nosotros vayamos a andar Muy necesitados Porque preferiría otro atributo Pero bueno Me tiene que faltar alguno En serio que es que me tiene que faltar alguno Me parecen muy pocos, tres Porque suelen ser cuatro Por eso me tiene que faltar alguno Es que me tiene que faltar alguno Por narices Pero es que por narices Vamos a revisarlos bien, loco Pero yo es que yo diría Que suelen ser cuatro Hemos encontrado el bug Es que si no tiene cuatro No tiene cuatro Tiene tres O sea, la de mujeres de Marvel Tiene la de vínculos familiares Y tiene los cuatro fantásticos No tiene más Solo tiene tres Es el único personaje que tiene tres Tendría que confirmarlo compañeros Pero Me estoy viendo loco Es el único personaje con tres Con tres uniones solo Qué extraño Qué extraño Pero bueno Vale Pues solo tiene tres uniones Espero que os haya gustado Así regresamos un poquito A lo que es este tema De Marvel Ultimate Alianza 3 Ahora últimamente Que estoy últimamente a tope con Marvel Espero que os haya gustado Si no dudéis en darme dedito arriba Y me sacáis una sonrisa Suscribiros si no estáis suscritos Compartir este vídeo Si tenéis un amigo muy, muy guay Que digas, tío Tienes que ver este vídeo de eso sí Y nos vemos en la siguiente Agur, penur